54.69% de mensajes de texto frente a un 45.31 la pareja que obtuvo 54.69% se queda una semana más en la competencia y en la pareja que constituyen José Chatí Galmanza y Rosana el sueño de Quintos continúa en carrera señores continúa Chatí en competencia ¿no le quedan? bien, bien, bien la gente los quiere y bien Chatí, vivo bien tu talento de mostrar es momento de brillar el gran show Jean Paul el gran show el gran show Jean Paul y Carmen Carmen y Jean Paul que difícil, lo hicieron estupendamente bien y tu sabes quien eres Jean Paul y tengo la suerte también de yo saber quien eres tu valiente tiene 22 años pero es uff un trome al igual que que su soñadora que no conozco mucho pero lo he visto bailar acá tengo que hacer una pregunta que podría cambiarlo todo ustedes no han llegado al puntaje que se necesitaba alcanzar pero debo preguntarle al jurado si en esta tercera gala usará el salvavidas en Fagrow Queenium con el cual podrían salvar la permanencia de Jean Paul Santa María y soñadora paso atrás Jean Paul Morela al igual que la semana pasada te tengo que preguntar si consideras que es oportuno ya el que uses el salvavidas en Fagrow Queenium salvas a Jean Paul y lo dejas permanecer una semana más en la competencia o no lo usas Morela esta noche Jean Paul y Carmen han estado espectaculares han recibido inclusive un 10 de mi parte pero prefiero usar mis salvavidas estratégicamente para más adelante y espero que algunos de mis compañeros tengan una mano más blanda que yo en esta oportunidad Morela no utiliza sus salvavidas tampoco sin ánimo de influir pero no me quiero quedar con lo que deseo decir Jean Paul es un extraordinario bailarín es un joven de 22 años cabeza de familia que vino a este show a cumplir sus sueños y a cumplir el sueño que protege para los jóvenes en el Agustino Carlos Alcántara mi amor te amo vamos Angie vamos Angie sigue ahí sigue Angie sigue Angie Angie debe estar con sus oraciones Pachi Carlos me queda uno me queda un salvavidas Pachi pones tu mano acá en Enfagro Premium se enciende la luz y permites que Jean Paul baile la próxima semana y demuestre que es bueno dime si lo hacen por favor Pachi bueno yo no tengo que pensarlo mucho yo pongo mi mano acá ya ya el sueño de los jóvenes familiares de la Agustino continúa ay Jean Paul se queda una semana más Angie mi vaca su marido se queda le dio su salvavidas se encuadró una semana más Angie ese es nuestro Dios